Este 4 de septiembre es el Día Nacional del Inmigrante, que ha establecido el año 1949 desde el gobierno de Juan Domingo Perón. Y en este tenemos que ser muy agradecidos a aquellos que somos descendientes inmigrantes desde la Unión de Colectividades de Entre Ríos, junto con también la Dirección de Colectividades y Cooperación Internacional, el Museo de la Ciudad, estamos trabajando en este proyecto de festejar el Día del Inmigrante aquí en el museo con una muestra de las distintas colectividades, a ver salas preparadas al respecto, y por supuesto también con la bienvenida que desde las 17.30 horas se va a estar dando a aquellos que quieran visitar el Museo de la Ciudad, el acto oficial de martes a sábados de 9 y 18 horas desde aquí en el Museo de la Ciudad, la muestra con la puesta en escena de distintas colectividades que son parte de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, que traen sus trajes típicos, y también va a haber días, los días miércoles y sábados, durante el mes de septiembre y octubre, donde va a haber actividades, cada colectividad va a presentar alguna actividad específica con su música, su danza, su gastronomía, esto lo van a poder ver también en las páginas, en las redes sociales del municipio y de la Unión de Colectividades de Entre Ríos.